Ánimo, confíen en mí, dice el Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y les invito, confiemos en el Señor. A pesar de la prueba, de la tribulación, por más dura que ésta sea, tranquilos, manténganse rezando. No están solos. Jesús está con ustedes y todo saldrá bien. Escuchemos ahora con muchísima fe las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 11 de octubre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mis oraciones y la Eucaristía por todos mis bienhechores, por mis amigos, por aquellos que apoyan este proyecto de evangelización, que Dios les dé más. Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición para nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo a Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, vamos a cantar juntos. Alabemos a Dios. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Todos alabemos a Dios. De todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Todos alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones hizo ver a su pueblo sus poderes. Todos alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, aleluya, ya va a ser arrojado. El príncipe de este mundo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá vivo su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos feligreses, gloria a Dios en el cielo. Estamos celebrando, ¿verdad? Un viernes más. Te recuerdo, vete a confesar. En la iglesia, todos los viernes, lo dedicamos al análisis, al examen de conciencia. Ojalá y tú tengas tiempo de revisar tu corazoncito y ver qué tienes que limpiar, qué tienes que confesar ante un sacerdote. Amén. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Dice nuestro Señor en el Santo Evangelio, todo reino dividido va a la ruina. Y quiero pedirte el día de hoy que por favor cuidemos nuestros comentarios porque podemos destruir a nuestra familia. Te voy a compartir de las cosas más impactantes y tristes que me ha tocado vivir. Ha sido ver cómo familias enteras se han desbaratado por los chismes y por los rumores. La última es la siguiente y quiero compartirte ese testimonio voy a cambiar muchos datos para no saber quién es y dónde vive, pero ojalá y aprendas. Hace algún tiempo una persona se acercó a mí y me decía estoy muy triste, en mi familia están pasando muchos problemas. Me puse a platicar con esta persona y me decía que anteriormente cuando estaban los papás, pues se reunían todos todos muy contentos a comer cada fin de semana, ¿verdad? Los papás desde luego ponían la casa y ponían la comida. Pero cuando faltaron los papás, los hijos todavía se seguían reuniendo, pero empezaron los problemas. Primero, ¿en dónde vamos a comer? ¿Qué familia ofrece su casa? Desde luego, en donde se ofrece la casa, pues se tiene que trabajar más porque se ensucia, porque hay que acomodar, porque hay que limpiar. En fin, no todos querían que fuera en su casa, pero pues tenían que hacerlo. Después empezaban los problemas. ¿Quién va a pagar por la comida? ¿Nos cooperamos todos o que alguien pague y nos vamos turnando? Empezaron poco a poco a criticarse, ¿verdad? entre todas las familias. No, pero es que cuando te toca a ti, tú pones cualquier cosa, das cualquier centavo y quieres que nosotros pongamos más. O decían, no, cuando a ti te toca, eres bien medido, apenas se alcanza, pero tus hijos vienen y comen y comen y comen cuando no les toca a ustedes. Comentarios también como, no puede ser, ni siquiera se arregló tu esposa para venir. Mira cómo trae a los niños, ¿a poco no le da vergüenza cómo los trae? Y comentarios semejantes. Todo eso poco a poco, después de que los papás faltaron, en un año ya estaban prácticamente divididos, ya no podían ni verse. La última comida que hicieron juntos fue un desastre. Terminó en pleito, en discusión, en división. ¿Y todo por qué? Porque empezaron a dividirse, a criticarse, a juzgarse. Queridos hermanos y hermanas, hoy les recuerdo lo que dice nuestro Señor. Todo reino dividido va a la ruina. Si tú no promueves la unidad, si tú no evitas los malos comentarios, si tú no cuidas tus palabras, lo más seguro es que estés causando una división, un problema que va a repercutir en todos los demás. Y eso será una verdadera tristeza. Por eso, hermano y hermana, el día de hoy te pido, ¿verdad? Con todo mi corazón, piensa bien tus palabras, piensa bien lo que vas a decir y no lastimes a los demás. No dividas, porque a veces hasta el comentario más pequeño y que parezca más inofensivo es el que más dolor causa. Y eso no es correcto. Ánimo, hermano y hermana, que nosotros todo lo que digamos sea para unir, sea para ayudar, sea para hacer que este mundo sea muchísimo más hermoso. Así es que, ánimo, hermano y hermana, cuidemos nuestras palabras, cuidemos lo que decimos en el nombre de Jesús. ¡Jaleluya! Ahora sí, vamos a despedirnos diciendo juntos la siguiente oración. Te pido que la repitas conmigo en voz alta. ¡Oh, madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, ¡oh, madre de bondad! Guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. ¡Amén! Queridos feligreses, no sé qué piensen ustedes sobre esta reflexión. Déjenme saber en los comentarios. Y si en tu casa, en tu hogar, está pasando algo semejante, por favor, déjamelo saber para rezar por ti y que nuestro Señor, el Príncipe de la Unidad, les ayude para que puedan volver a estar unidos, ¿verdad? Y recuerden, aunque no estén los papás, esfuércense por portarse bien, por cuidar a su familia, porque es una tristeza que cuando faltan los papás, parece que una taza se rompió y cada quien para su casa. Y eso no está bien. Los papás desde el cielo quieren verlos unidos, quieren verlos en paz. ¡Aleluya! ¡Amén! Y por favor, no se les olvide, si vas a saludar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte, si vas a ir a confesarte, ve y busca al Santísimo y dale mis saludos. ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!